Continuamos con más bienestar y bueno, estamos tratando el tema de hoy que es el agua, cómo tratar el agua, cuánta agua tenemos que consumir y bueno, tenemos aquí Karen, quiero hacerte una consulta relacionada con lo que es el estado de ánimo, las personas, cómo afecta la deshidratación, leve, ¿no? ¿Afecta? ¿Tiene que ver la salud mental? Sí, tiene que ver, por ahí podríamos hablar desde cómo afecta cognitivamente y a partir de cómo afecta cognitivamente, afecta quizás las decisiones y a partir de ahí también el estado de ánimo. Se sabe, el Instituto Nacional que estudia justamente la relación entre el agua y la salud ha hecho investigaciones y encontró que la deshidratación puede afectar la memoria de trabajo, ¿no? Toda esa memoria, lo que necesitamos para aprender, para retener, para poder resolver cosas. Aumenta también problemas en la atención, puede hacer que haya más lentitud en los reflejos, ¿no? Y también influye, digamos, en que la persona tenga dificultad para tomar decisiones que sean más correctas, o sea, en otro momento donde esté bien hidratado por ahí tomaría otra decisión. O sea, que vemos que está relacionado al rendimiento intelectual. O sea, la hidratación específicamente con agua aumenta el rendimiento cognitivo y la deshidratación disminuye el rendimiento cognitivo. Qué interesante, entonces, a mantenerse hidratado porque el intelecto se ve directamente afectado, ¿eh? Exacto. Lari, ¿qué tenés ahí? Sí, mencionabas, Nacho, en el bloque anterior el tema de cómo tomar estos ocho de vasos, dos litros de agua por día, que es tan importante. Bueno, y acá tenemos algunas cosas y, Daniel, vos habías dado una introducción. Sí. Y vas a tomar agua. Mira, por lo que dijo Karen, por lo que dijo Karen, voy a tener que tomar agua. ¿Tomaste tu vaso de agua hoy? Ahora lo tomo, permiso. Adelante, adelante. Porque Karen habló de deshidratación leve. ¿Qué sería eso? Esto es una deshidratación leve. ¿Cuándo tenemos? En el anterior bloque decíamos desequilibrio entre lo que ingresa y lo que sale. Con el solo hecho de 1%, 2% de desequilibrio entre lo que entró y salió, es suficiente como para empezar a sentir todo lo que dijiste. Todo lo que dijiste. Una persona de 70 kilos, 700 mililitros, desequilibrio de 700 mililitros, es suficiente como para que empiece una deshidratación leve y que empieces a sentir todo eso. Yo le agregaría hasta dolor de cabeza, malestar. Creo que el dolor de cabeza es una de las primeras cosas. Decaimiento, etcétera, etcétera. Y aparece. Entonces. ¿Qué hacer? Tomar agua. Bueno, sabemos que hay que tomar agua. El problema es, y me pasa a mí esto, en verano tomo mucha agua porque hace calor y uno, bueno, va a tomar una visita a todos lados. Invierno. ¿Cómo hacemos? O el frío. La recomendación entonces, para mantener ese equilibrio, 6 o 8 vasos diarios. ¿Por qué decimos, hablamos de vasos? Porque es lo más sencillo que uno tiene como para tener una cantidad y medirlo. Es sencillo. 6 a 8 vasos. La idea es no esperar a tener sed. Sí, eso es importante. Cuando aparece la sed es porque ya se han pasado, se han desarrollado procesos en los cuales en lo último están haciendo. No esperar a tener sed para reponer los líquidos. ¿Cuándo tomar? ¿Cuándo tomar? Durante todo el día. Sí, pero por ahí, no sé, tengo entendido que no tomar los dos litros de una. Agua, pues salgo a correr, ven que me tomo dos litros. Dos litros después se va a morir, bueno. No tomar agua, quema ya que hay. Repartidos durante el día, gracias. Repartidos durante el día. La recomendación es entre comidas, no en la comida, para que haya una mejor digestión. Allí los ácidos liberados, las enzimas liberadas en aparato digestivo a una determinada concentración. Si yo tomo líquido, diluyo, demoro la digestión. Primero se tiene que absorber el agua. Como unos pasos tremendos que uno no lo piensa, ¿no? Una hora antes de que comas. No tomar. Tomar. Una hora antes. Una hora antes. Y dos horas después. Y así repartido. No, de quién decís, no es que voy a tomar los dos litros. Lo voy a tomar. La otra pregunta que estaba dando vuelta es que la hicimos antes. Sí, sí, sí. La pregunta, capaz que también ustedes la escucharon, de que acá en Argentina es muy común, típico el mate, ¿no? Me tomé, ¿no? Las bebidas con café. ¿Vos tomás agua? ¿Eh? O las bebidas con café. Claro, si vos tomás agua, sí. Yo me tomé dos termos de mate. Son como un litro y medio. Sí, sí, sí. Es líquido. Es líquido. Es líquido. Tengo aquí una sustancia que es de la familia en farmacología, decimos la metilsantina. No importa el nombre, no importa el nombre. Pero su efecto, tiene un efecto diurético. Ajá. Produce, aumenta la diuresis. Vamos a decirlo mejor, aumenta las veces que voy al baño. Al baño, sí. Ajá. O sea que pierdo líquido. Sí, sí, sí. Por un lado, estoy reponiendo y por otro lado lo estoy perdiendo. Si vos me decís, mate o nada, mate. Ni hablar, mate. Pero si tengo que elegir, si tengo que elegir el agua. Y además lo que hace bien a nuestra salud, ¿no? Es reponer lo que se perdió. Es agua lo que se perdió. No se perdieron metilsantinas. Se perdió agua. Lo mismo podríamos decir con las bebidas saborizadas o gaseosas. Las bebidas saborizadas, las bebidas que tienen azúcar. O sea, un vaso de las bebidas con azúcar, gaseosas, puede llegar a tener entre 8 y 9 cucharadas de azúcar. Un montón. Entonces, reponemos líquidos, pero va agregado otro tema allí que tiene que ver con calorías. Esas calorías que pueden ir a guardarse en lugares que uno no quiere. Claro. Que uno no quiere. Se va a guardar allí. No. Lo principal, agua. Agua. Sería lo ideal. Y bueno, acá, por ejemplo, tenemos la botellita, que eso por ahí nos puede ayudar a recordar, ¿no? Que tenemos que... Muy común la botellita, se usa mucho ahora, ¿no? Las botellitas. Llevarse la botellita, vasos. Siempre hay algún hábito que podamos recordar y tener siempre a mano como para poder tomarlo. En el trabajo, sobre todo, pasamos 8 horas mínimo en nuestros trabajos. 8 horas, un dato muy importante. Uno no toma agua líquido por 9 horas y ya empezamos a sentir disminución de cambios en lo cognitivo, en la resolución de problemas, etcétera, etcétera. 9 horas. Podemos pasar 9 horas sin comer. Claro. O podemos pasar un día, días sin comer, pero sin tomar agua. Imposible. Imposible. A las 9 horas ya empezamos. Empezamos a sentir cosas. Es importante, ¿eh? Es importante que no le damos tal vez el valor que tiene. Y sobre todo, bueno, los extremos de la vida. Los bebés o los más chiquitos de nuestra familia y los más ancianos. Que con mayor facilidad ocurren estos desequilibrios. Los chiquitos, donde uno puede aumentar la pérdida de líquido, con la fiebre. Se levanta temperatura a los chiquitos que se enferman dos o tres días con fiebre. Entonces, el cuerpo trata de enfriar, de bajar la temperatura y larga agua a la superficie del cuerpo. Eso se evapora y enfría. Trata de enfriar la temperatura, lo que aumentó. Y aumentan entonces allí las pérdidas, las pérdidas de agua. En ellos tengo que reponer en función de las pérdidas tenidas, ¿no? Lo mismo los ancianos. Se desequilibran más fácilmente que un adulto, joven adulto, adulto que puede aguantar tal vez un poco más. Ellos los extremos de la vida es con más cuidado todavía. Bueno, ¿qué les parece ahora? Si todo esto que dijimos, a ver si lo ponemos en práctica, ¿no? Nosotros tomando agua. Pero tenemos invitados que ahora van a jugar. A ver cuánto conocen sobre esta temática del agua y sobre mucho más. Así que vamos al juego. Muy bien, ya estamos aquí preparados para jugar el juego, para aprender. También tenemos dos participantes. ¿Cómo están? ¿Cómo son tus nombres? Amalia. Amalia, ¿de dónde sos? Tengo 21 años y soy de La Rioja, Argentina. Muy bien. ¿Dónde? Gary, aquí de Entre Ríos, Argentina y 24 años. Muy bien, chicos. ¿Están preparados para jugar entonces? Sí. Muy bien. ¿Quién arranca primero? ¿Sabes más o menos la regla? Las damas primero. Muy bien, las damas primero. Sí, parecí la revés, pero bueno. Amalia, muy bien. Vamos a tirar con ganas, ¿eh? Con ganas, sin miedo. Ahí va. Muy bien. La ruleta. A ver, ¿qué cae entonces en la ruleta? Pasó, pasó, pasó. Pasó el ruido de todos. Un barracón duplica. Ay, qué hace. No. En general. En general quedó justito la pregunta del área de general para Amalia, que puede implicar cualquiera de las otras áreas, es... ¿Quién dijo? ¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida? ¿Albert Einstein, Aristóteles o Anaximenes? La pregunta... Ni en la cultura general, digamos. La cultura general, la pregunta de la cultura general. Ya arrancamos complicadas. Yo me preguntaría quiénes son. ¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida? ¿Interesante? Interesante. Nunca lo escuché en mi vida. Bueno, vamos a arriesgarnos. Sí, a ver. Por descarte. Einstein, capaz que Einstein en un momento. También puede ser, pero se me hace que Aristóteles. Aristóteles. Entonces, la respuesta para Amalia, la pregunta que arrancó fuerte. A ver, entonces, ¿cuál es la respuesta de Einstein? Muy bien. Así que parecía, lamentablemente, una pregunta complicada. Arrancamos, pero bueno, tenemos todavía. Tenemos para adelante para jugar. Así que, Gary, te invitamos ahora a que tienes una ruleta. A ver si tenés un poco más de suerte. Espero que si me toquen las preguntas. A tirarte despacito. Capaz que tienes poca confianza. Una estrategia para tirar. Una estrategia para tirar. Buen hábito, entonces. La pregunta para Gary, que va a tener dos respuestas. Por suerte, por tener un buen hábito, es la siguiente respuesta. ¿Cómo sabe nuestro cerebro si alguien está contento o triste? Mirá. A través de los sensores que rodean todo nuestro cuerpo, gracias a la amígdola que almacena y procesa experiencias. Eso no, ¿qué pasa alguna vez? Biología de la primaria. A ver, en algún momento, en la escuela. A vos. Un poco más. Yo no me acuerdo en la escuela. Yo creo que la es esa, ¿eh? Yo creo que la es esa. Sí. A ver, a ver. Me parece que la B, gracias a la amígdala, que almacena y procesa las experiencias. A ver, bueno, vamos a ver entonces. La respuesta B, gracias a la amígdala. Muy bien, vamos a ver si la amígdala y las experiencias tienen que ver con esto. La respuesta B. Muy bien, correcto. La respuesta B. Muy bien, Gary. 10 puntos. Muy bien, algo que se le puede agregar a esto. Mirá, sensores. Llega la información y llega este cerebro. Todas las vías sensitivas de la vista, el olfato. En fin, todo eso llega a nuestro cerebro y ahí lo procesa. Y la amígdala en eso es la que, con las experiencias previas, interpreta. Claro. Aprende de lo que ya tiene, ¿no? Muy bien. Muy bien, buenísimo ahora. Bien, bueno, va Gary entonces. Gary 10 a 0, segunda tirada para ella. A ver, ah, la estrategia la que... Le copió a Gary despacito. Gary, quizás que duplica. Por eso, no hay regla de cómo tirar la ruleta todavía. Vamos a tener que implementar más. Sí, sí. Duplica una pregunta al azar, ¿eh? Guarda que puede ponerse adelante. La pregunta para Amalia, por 20 puntos, es la siguiente. El agua es importante para una persona que hace ejercicio, ¿por qué? El tema del día estamos hablando. A, controla la temperatura corporal. B, nos da energía para realizar ejercicio. O C, regula los líquidos del cuerpo. A ver, el agua es importante por 20 puntos, ¿eh? Sí. Muy bien. Bien, ¿por qué es importante el agua para una persona que realiza ejercicio? A ver, controla la temperatura corporal. Ajá. También es importante. Nos da energía para realizar ejercicio. Y regula los líquidos del cuerpo. Se me hace que la C. Respuesta C, entonces, regula los líquidos del cuerpo. El agua mientras hacemos ejercicio. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es la respuesta para Amalia. A ver, por 20, duplica. Controla la temperatura corporal. Casi. Casi, casi. Pero bueno, muy bien, igual, casi. Vamos a bañar. Preguntas complicadas, ¿eh? Vamos a bañar. ¿Cómo es, doctor, esto? Antes de hacer la actividad física, durante la actividad física y posterior a hacer la actividad física, hay toda una secuencia y un desarrollo de cómo tomar el líquido para poder tener un rendimiento adecuado frente a la actividad física. Y tal vez confundió a lo mejor la redacción. Yo en esto, Amalia, te... Está con vos. Sí, sí, sí. Está con vos. Pero lo principal es regular la temperatura del cuerpo. Claro, con muchos factores. Muy bien, chicos, entonces vamos 20 a 10, entonces. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, sí, iba a ir a la pausa, exactamente. Y vamos a ir a la pausa y ahora vamos a seguir para ver quién es de los dos los ganadores en el juego del día de hoy. Vamos a hacer una pausa y ya la revisamos. Vamos a hacer una pausa y ya la revisamos.